No lo presiento, no lo presiento, no lo presiento, bailadores preparen tu movimiento, no lo presiento, quiero pensar con el mitad contento, la tarde es metalita, llegó el tenista, que no toca barato porque no lo necesita, saludo al coroje en aquella mesa, y mandale al DJ de mi parte dos cervezas, sigo bailando mientras voy afinando, que la pieza está llena y los dueños están gozando, súbeme el bajo, también las percusiones, y déjame escuchar como están mis saxofones, mamá, oye esa vaina. Tino, el alma de la destrucción masiva. Tino, el alma de la destrucción masiva. El estilista, loco, yo cobro caro, no esa basurita, y si te pica, cómprate una pomadita, yo vine pa' quedarme, yo no ando de visita, y el que va atrás se va a tener que esperar porque este es mi momento y lo voy a disfrutar. Ojo, y espesa, papa y napa, el dueño del asiento. Ojo, y espesa, papa y napa, el dueño del asiento. La diabla de los minas, palapita, lo que le gusta a su vaina, palapita, palapita, lo que no tome corte, palapita, lo de los musicones, palapita, palapita, lo de los inventores. Buena, apriétate los cinturones, que pa' arriba que vamos. Buena, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!